De pequeño dándole el corte rebelde, esquivando a los de verde, pero la fe no se pierde. Por más que quiera, un perro que ladra, que nunca muerde, haciendo historia pa' que me recuerde. No disfrutan ustedes verme mal, yo me hago más fuerte. Voy a lo que Dios quiera, la veré con optimismo, enganchó la napicera, ese es mi mecanismo, pa' salirme del abismo. Era, fue la que a la espera, tuve que ganarme a sí mismo, con la fe se prospera. Deja negocio encima, si me compartieras, que era tanto egoísmo. Dejemos la tosera, en mucho espejismo, el mensaje va primero y después me pongo el ritmo. Pa' el barrio, pa' mi gente, pa' la calle, pa' la clica, aunque sabe de menos que la calle no se me achica. La música vía, vía, vía comunica, y si no la viste, Robertito te la explica. De pequeño dándole el golpe rebelde, esquivando a los verdes, pero la fe no se pierde. Deja que el niño juegue y que el abuelo recuerde, pero que la la no muerde, todo lo malo que hace usted te devuelve. Oye, yo dan una show, baby, de menor de pelo, choco el peso, me lo busco. Estuve preso, pero eso a mí no me hace más grande. Por mi familia y por los míos la mano introduzco. Si va a ayudar a mí, me hay porque tengo un corazón gigante. Con la somanti-paco, somanti-policía, somanti-sapo, yo no corro con la hipocresía. Yo vengo de la calle y en la calle ando con gente vía. No como esos giles que se apean en la fiscalía. De pequeño dándole mi corte, por más que paso adversidades no pierdo mi norte. Pa' lógica me tira la pena que me soporte. Y yo esperando que me asuelvan la causa en la corte. Y no me arruga el paño, que te va a hacer mi año. Porque yo sigo subiendo, apeldando y apeldaño. Subiendo la escalera, rompiendo la frontera. Y era, y era, voy plantando banderas. Por mi familia yo me las puedo creer. Si no tengo un plan, me garantizo que la mente es un imán. Me muevo el piso cuando mi rimán, bam, bam, bam. Pa' la calle, pa' la calle, bam, bam, bam. Si vienes saliendo de los malos escurrete. Si tienes un problema, vamos amigos, animate. Estaba adverso y no me limité. Estaba adverso y no me limité. Desde pequeño dándole corte rebelde. Equivando a los de verde. Pero la fe no se pierde. Por más que quieras, perro que ladra, que nunca muerde. Haciendo historia pa' que me recuerde. No disfrutan ustedes verme mal, yo me hago más fuerte. Yeah, yeah, oh yeah. Jordán Ignacio, baby, baby. Los perracos, baby. Hiking, chillin' life. Oye, haciendo historia pa' que me recuerden. Nada más, oye, arte elegante, mi loco. Yeah, 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 yeah.